Chicos, ¿dónde estáis? Os voy a pillar a todos, soy el mejor en el escondite Tenéis toda ciudad bloque, pero nadie podrá conmigo Un momento, ¿qué es eso de ahí? No recuerdo haber plantado una maceta en este sitio ¡Un momento, Lía, eres tú! ¡Oh, no! ¡Me has pillado! Pues claro que sí, pero ¿qué te hacía pensar que ibas a esconderte como una planta si eres totalmente morada? Pensé que mi escondite era infalible Vamos, Lía, no pasa nada, ayúdame, tenemos que buscar a los demás ¿Dónde se han escondido, chicos? Chicos, dadnos alguna pista Un momento, Abby, ¿qué haces ahí arriba? ¡Oh, no! ¡Me has pillado! ¿Cómo es posible? ¡Vamos, baja! Tenemos más gente que encontrar, pero cuidado, no te hagas daño a los pies ¡Oh, por Isaac Newton! ¿Por quién? ¿Quién demonios es ese? Bueno, ¿qué más dábamos? Tenemos que seguir encontrando a la gente Chicos, ¿dónde se habéis escondido? Chicos Nacho, aquí hay como una planta muy roja ¿Una planta roja? Pero si es una rosa, ¿no? Un momento, Dagar ¿Qué haces ahí? ¡Oh, no! ¡Me habéis descubierto! ¡Todo el frato era el mejor del mundo! ¡Oh, pues me he enfadado! Así que... ¡Ahí está Toni! ¿Qué? ¡Toni! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Toni, cómo has llegado ahí? He llegado en bici ¿En bici? Bueno, chicos, vamos, que solo queda Nick Tenemos que encontrarlo, sea como sea Somos cinco, así que lo encontraremos fácil ¡Lick, Nick! ¿Dónde te encuentras? Es verde, seguro que está dentro de una planta o algo así Sí, buscad en todas las plantas Vamos, Lía, tú ve a esos rosales Y Abby, vete ahí detrás Y... un momento ¿Nic? ¡Soy un moai! ¡Soy un moai! ¡No, no eres un moai! ¡Eres Nick! ¡Pillado! ¡Pillado! En fin, esta ronda de escondite ha sido brutal Y que lo digas, Dagar Podríamos pasarnos jugando así todo el día Para la siguiente ronda he inventado un dispositivo Que nos lo puede hacer mucho más divertido ¿Y ese aparato exactamente para qué sirve? Es un dispositivo de tamaño que te puede hacer grande o pequeño ¿Grande o pequeño? ¿Entonces puedo ser tan grande como la casa hongo de Abby O tan pequeño como una flor? ¡Exacto, Nacho! ¡Tienes que probarlo! ¡Uuuh! ¡Esto va a ser increíble, chicos! Para poder encontraros más fácil Dispositivo de tamaño ¿Y esto cómo funciona? ¡Vamos! ¡Tienes que darle click! ¡Tienes que darle click! ¡V-V-V-Vamos! ¿Qué, qué, qué? Se me olvidó mencionar que el dispositivo también nos lleva a un mundo del escondite ¡Oh! ¡Un mundo del escondite abierto! ¡Es increíble! ¡Estamos en una casa gigante! ¡Guau! ¡Mira de cuántos bloques es esta estantería! Y mira, vosotros sois súper pequeños Eh, que no es que seamos pequeños Es que aquí todo es muy grande Ya veo hasta el sofá Es de no sé cuántos bloques de altura ¡Mira esa tele, pues chicos! Entonces os voy a tener que buscar Así que ¡Esconderos! El dispositivo también tiene un montón de habilidades Así que suerte con ellas ¡Adiós! ¡Vale, vale! Pues entonces voy a contar Me voy a poner por aquí Uno, dos, cincuenta y ocho Cincuenta y nueve ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡Os voy a encontrar súper fácil! Ya que al ser tan grande Puedo moverme rapidísimo por la casa Déjame lo primero de todo Buscar por estos lugares aquí Como muchos libros Una flor Este sitio es perfecto para esconderse Y hay libros de muchos colores Déjame pensar Dagar es rojo Y Lía es morada Entonces debería de intentar buscar esos colores Claro, por ahí un libro rojo Pero no hay nadie Y por aquí un libro morado Tampoco ¿Dónde están? Quizá aquí encima No veo a nadie encima de la flor ¡Qué extraño! ¡Nacho! Estás lejos de nosotros ¡Qué vagar, ¿dónde estás? Te estoy escuchando ¿Cómo que lejos? Si te escuchas que estás cerca Claro, dentro de esta lámpara No, ni siquiera por dentro Quizá en este sofá Sobre el libro ¡Espera! ¿Me puedo subir al sofá y todo? Y en estas estanterías No, no veo a nadie Solo te doy una pista De que no estamos en ese piso Ah, que no estáis aquí Pero ¿acaso hay más pisos? ¿Qué? ¡Se pueden subir por las escaleras! ¡Este es increíble! ¡Vaya pedazo de casa! Este sitio es buenísimo para el escondite Pero Abby habló de unas habilidades en el control ¿Cuál será? ¡Oh, no! ¡Nacho me va a pillar! ¿Qué? ¡Esa es la voz de Nick! ¡Está por aquí cerca! ¡Vamos! ¡En el dinosaurio! Algo verde Si tiene que estar por aquí O en la planta Me voy a subir aquí arriba Y no le veo ¿Dónde está? ¡Por favor, Nacho! ¡No estoy en la planta! ¡Claro que sí que estás en la planta! ¡Espera! ¡Si te estoy viendo ahí, Nick! ¡Ey! ¿Cómo me has visto? ¡Si soy diminuto! ¡Vamos! ¡Baja de ahí! ¡Ya te he pillado! ¡Ahora tienes que venir a pillar conmigo! ¡Vale! ¡Dame con el mando, Nacho! ¡Ahí lo llevas! ¡Vamos, Nick! ¡Tenemos que buscar! ¡Mando activado! ¡Sí! ¡Woohoo! Vale, pues ahora ¿Dónde están los demás? Ahora que somos dos Será más fácil ¿Deberíamos entrar en esta habitación? ¿O qué hacemos? Habían dicho algo De que no estaban en el piso de abajo ¿No, Nacho? Pues entonces Tienen que estar por aquí Según Abby Este mando tenía como más habilidades Pero ahora mismo No sé cuáles Deberíamos intentar probarlas ¿Verdad? Ya sé dónde puede haber alguien ¡En la cama! ¡En la cama! ¡Sí! ¡Seguro que sí! Déjame ver Parece que no Quizá por el lado Tampoco Esto es muy raro Dentro del cajón Alguien se habrá metido aquí No veo a nadie dentro del cajón ¡No, no! Esto va a ser más difícil De lo que yo pensaba ¡Somos demasiado grandes! Prueba las habilidades De las que te hablo Abby Déjame ver entonces Si le doy al dispositivo de tamaño ¡Pum! Ya lo he activado Pero esto no sirve para nada ¿Por qué dices que? Espera ¡Alia! ¿Qué andas levitando? ¡Ahí está! ¡Oh no! Esto es increíble Creo que esto ha sido por el dispositivo ¡Te he pillado! Ven aquí Lía No escaparás ¿Qué haces dentro de la cuna? ¿En un cerdito? ¿Por qué he salido volando Nacho? Esos trampas Bueno Ha sido por el dispositivo de Abby Así que supongo que ahora Pillas con nosotros ¡Pillada! ¡Oh no! ¡Oh! Ahora somos tres para pillar Vamos Hay que salir de la cuna Un segundo Lía ¿Cómo te metiste aquí Por el cerdito? ¡Ay! ¡Vale lo tengo! ¡Uy! Déjame buscar más por esta habitación Espera Aquí hay una ventana y todo Pero no veo nada Dentro de estos cajones ¿Hay alguien? Y Nacho ¿No te puedes hacer enano Para entrar en esa caja? No Pues hay una puerta Así que supongo que sí Voy a hacerme enano ¡Espera! ¡Sí! ¡Uh! Me puedo meter por aquí Aquí seguro que hay alguien Hola ¿Quién está aquí dentro? Hay muchas puertas Pero Creo que aquí no hay nadie Me he hecho enano para nada Y si ya no puedo volver a ser gigante Nacho Mira arriba ¡Ah! ¡Eres demasiado grande! Vamos, vamos Quiero ser grande de nuevo Mira Nacho Estás creciendo ¡Oh! ¡Sí! Parece que esto sigue funcionando Así que lo podremos usar a nuestro favor Vamos, vamos, tenemos que seguir buscando a los demás Aquí hay un cuaderno verde Encontraré a Nick Aunque espera Si a Nick ya lo he encontrado Nacho Céntrate Hay que encontrar al resto Vale A ver Entonces Déjame mirar por aquí Espera Si salto a la cama Y después salto a esta mesita de noche ¡Oh! Creo que me voy a poder subir a este mueble de aquí ¡Lo hice! ¡Estás increíble! Estoy arriba del todo Veo el techo Pero por aquí no veo a nadie ¡Un momento! Soy un oso polar Soy un oso polar ¿Un oso polar? Tony, ¿qué haces en la bola del mundo? Oh, no Pensaba que sería un buen escondite Tony, ¿cómo te vas a esconder en la Antártida si eres amarillo? Oye, pues la verdad que era un sitio muy bueno Vamos, Tony Tienes que venir con nosotros a seguir buscando Está bien Yo os puedo decir dónde está Daga ¿En serio lo sabes? Pero, pero eso es trampa No nos lo digas Da igual Él me desveló antes Ah, no Vamos a buscar por nuestra propia cuenta Yo creo que por aquí abajo no había nadie De hecho, me lo dijeron ¿Qué tal si miramos por estas puertas de aquí? Esta puerta creo que no se abre Pero no veo nada a través de la cerradura Quizás deberíamos de buscar en la cocina ¿En la cocina? ¿Y eso dónde está? Por aquí no hay ninguna puerta abierta En el piso de abajo, Nacho En el piso de abajo Vale, entonces déjame buscar ¿Dónde está la cocina? Oh, esta casa es tan bonita Esto lleva como al sótano Pero creo que por aquí no hay Por cierto, tengo un huevo Qué raro Claro, a lo mejor se le ha caído A alguien que ha ido a la cocina Sí, sí, sí El huevo es infalible Tiene que estar por aquí Déjame ver Hay como demasiados sitios en el horno No, ¿quién se metería en el horno? No queremos que nuestro amigo se chamusque Amigo rostizado Qué rico Tony, no digas eso Déjame ver Voy a intentar subirme por aquí Quizá por aquí En el fregadero En un plato En esta parte de arriba Y un cerdo Qué extraño Esto está lleno de telarañas Y una limpia en la casa Tal vez deberías hacerte más pequeño Para buscar entre los cacharros de la cocina Creo que tiene razón Déjame usar mi dispositivo A ver si puedo hacerme más pequeño Sí, he bajado un poco de tamaño Por aquí está el microondas Pero no, no, no No hay nadie dentro Vamos a buscar bien Espera Allá hay algo naranja Naranja como Abby Sí, tiene que estar por ahí Espera un momento Eso no es un bloque Abby Pero si eres tú ¿Dónde estás? Estás en la cafetera No, no Este sitio era el definitivo Me habéis pillado Ha sido súper fácil Gracias al dispositivo de tamaño Aunque todavía queda Dagar ¿Dónde estará, chicos? Yo lo sé, yo lo sé Que no, Tony Que no vamos a hacer trampas En fin ¿Dónde puede estar? Yo me sé un hack del dispositivo Para que lo encontremos antes ¿Y ese hack cuál es? Dale click Y ahora podrás ver a los jugadores Dale click Un momento Sí, sí, sí Os veo como con rayos X Veo una sombra azul Pues entonces Solo tengo que buscar A Dagar Dagar, Dagar ¿Dónde estás? No le veo por ningún lado Espera Lo veo ahí Está sentado en algún sitio Madre mía No puede ser Tu dispositivo es genial A mí Vamos, vamos Lo tengo Dagar Sal de tu escondite Esto va a ser muy fácil Aunque Creo que se me ha apagado Ya no funciona Pero está por aquí Tiene que estar en algún sitio rojo Sí, déjame buscar por aquí Pero si ya he pasado ¿Cómo es posible que no le haya visto? Dagar ¡Esto es aquí! ¡Oh no! ¡Me has pillado! ¡Uhú! Esto ha sido facilísimo Se ha encontrado a todos ¡Sí, sí! Pues dale click de nuevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Estamos en un lugar distinto ¿Es verdad? ¿Qué sitio es este? ¿Abi? ¿Dónde estamos? Te dije que cada botón Te le transportaba a un lugar diferente Pues yo por fin ahora quiero ser el que se esconde Sí, es mucho más divertido que buscar Así que ¿a quién había pillado primero? ¡A Nica! Ahora a buscar Pues voy a buscar con Lía Que la encontraste también ¡Oh no! Pensé que me iba a librar ¡Vamos chicos! Pues a contar Y nosotros nos esconderemos ¡Hasta luego! ¡Vamos! Tengo que comprobar A ver cuáles son las habilidades De este dispositivo Para poder esconderse Así que Chicos ¡No me sigáis! ¡Por favor! Es que siempre encuentras buenos sitios Nacho Bueno, Abi Tú quédate por ahí Rápido Yo creo que me voy a quedar En una de estas tiendas de acampada Entre que más cerca de ellos Mucho mejor Porque seguro que no vienen a verme Creo que me voy a poner Detrás justo de este bloque Esto es buenísimo 181 182 ¡Y allá vamos! ¡Oh no, no, no! Están aquí al lado Espero que no me vean Vamos Nick Tenemos que buscar Fuera del campamento Seguro que se han ido todos Tienes razón Lía Fuera del campamento ¡Me he librado! ¡Ja, ja, ja! Sabía que este sitio Iba a ser bueno Aunque ¿Qué más sitios puedo usar Para esconderme por aquí Por el campamento? Hay como unas tiendas de acampada ¡Hola! Esto de aquí se ve brutal Es como una especie de caravana Pero si hay pasteles Un extintor ¿Qué lugar es este? Creo que me voy a quedar aquí escondido Mientras veo cuál es la siguiente habilidad Del dispositivo de tamaño ¡Y vamos ya! ¿Qué ha pasado? Si no ha pasado nada Aunque Un momento Pero si soy completamente Invincible Y ¡Puedo volar! ¡Esto es buenísimo! ¡Este es el mejor escondido de todos Así puedo ver dónde están Todos mis amigos escondidos Así que Déjame buscarlos por aquí Este mapa es completamente enorme Ni siquiera me imaginaba Que pudiese llegar así de grande Incluso hay una cascada Por ahí al fondo Parece que eso es un pozo De los deseos O algo así Y espera ¡Mi hija está por ahí corriendo! ¡Se ha dividido! ¡Está buscando por aquí Lía por otro lado! ¡Qué extraño! No veo nadie por aquí Se está acercando Como en la cascada Déjame ver si por aquí Hay alguien No veo a ninguno De mis amigos ¡Esperad! ¡Sí! ¡Dagar está justo ahí! Creo que Lo van a pillar Esa caseta de aquí Me parece sospechosa ¡Un momento! ¡Lía ha salido de debajo De un arbusto! ¡Qué raro! Hay como de marciada vegetación Aunque O están subiendo A la caseta de Dagar ¡Oh no! ¡Me van a pillar! Nick ¿Tú crees que por aquí Habrá alguien? ¡Pues claro que hay alguien! ¡Está Dagar! ¿No lo veis? Bueno, sí No me escuchan No creo No veo nada por aquí ¿Has escuchado eso? ¡Oh no! ¡No me lo pude contener! ¡Qué ha hecho Dagar! ¡Ay Dagar! ¡Dagar se ha tirado un pedo Y por eso le han pillado! ¡Qué asqueroso! ¡Oh no tendría que haber comido Esos frijoles! ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí Voy a seguir buscando a los demás Se ha activado ahora mismo Como buscar a las demás personas Así que Espera Estoy viendo algo azul por ahí Debe de ser otra persona escondida Pero ¿Quién es? Está como en una especie de caseta Esta brilla de volar es genial Gracias a este dispositivo de tamaño Puedo hacer lo que quiera Aunque me pregunto ¿Quién está aquí dentro? ¿Por dónde se entra en esta torre? Este sitio es increíble Hay que subir por las escaleras Tengo mucha curiosidad ¿Quién será? Jeje Tres horas buscando este sitio Han valido la pena ¡No es Tony! ¡Wow! Este sitio es brutal Aquí es imposible que entre nadie No creo ni que lo pillen Déjame ver dónde están los demás Parece que están por ahí al fondo Y también veo a alguien allí Que está como acostado Jeje Soy experto en el escondite Pues si me ocurre hacer una cosa Voy a trolearles Me voy a llevar a uno de mis amigos con Tony Justo así volando Así que aquí me voy a llevar Creo que me voy a llevar a Dagar Ven aquí ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Espera un momento ¿Qué está pasando chicos? ¡Me están llevando! ¡No! ¡Me estás volando! ¡Ja ja ja! ¡Me lo voy a llevar volando! ¿Dónde está Tony? ¡El torbolísimo! ¿Qué está pasando? ¡Qué miedo! Espera Tony ¡Te he pillado! ¡Oh no! ¿Cómo has llegado hasta aquí Dagar? Eh bueno He estado buscándote mucho tiempo ¿Qué? Buscando mucho tiempo ¡Qué mentiroso! He sido yo con mis trucos Siento que estoy escuchando La voz de Nati detrás de ella ¡Me voy! ¡Me voy! Creo que soy un fantasma Pero aún así me pueden escuchar ¡Corre! Voy a meterme en la cámara de antes ¡Vale! ¡Vale! Voy a volver a ser normal ¡Me van a pillar! ¡Dios mío! Lía ¿Te acuerdas que en el campamento No hemos mirado? Es verdad Vamos a echar un vistazo por ahí ¡Oh no! Están viniendo Los tengo justo por aquí detrás ¡Me van a pillar! ¿Y ahora qué hago? Voy a salir justo cuando no me vean ¡Ahora! ¡Ahora! Voy a meterme en otra de estas tiendas de campaña Justo aquí Vamos a mirar en la caravana Lo de Dagar ha sido muy extraño ¡Oh! De momento están como sospechando Pero se acaban de meter en la caravana ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Lía ¡No! ¡No! ¡Se va a acercar! ¡Oh! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Me puedo mover! ¡Me puedo mover! ¿Qué hace un bicho azul corriendo por ahí? ¡Oh no! ¡No me alcanzaré! ¡No me alcanzaré! ¡Corro más que vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hay que pillarle! Creo que me han pillado Un segundo Nacho ¿Por qué te has quedado como flotando en el aire? ¿Flotando en el aire? No es que tengo mal internet ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Se me va el internet! ¡Qué raro! ¿No? ¡Qué raro! Si le robamos la señal al mismo vecino ¡Ah! Perdida de paquetes Bueno chicos Que creo que sé dónde está Abby Ahora que me habéis pillado Podemos ir entre todos Creo que la había visto por aquí Voy a usar mi dispositivo ¡Está por ahí! ¡Sí! Esa cabaña parece sospechosa ¡Sí! Deberíamos de ir a mirar dentro Es el sitio perfecto para esconderse ¡Y que lo digas! ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame buscar por aquí arriba Por aquí como unas velas Un horno Hay muchos objetos tirados A alguien se le han caído cosas ¿Verdad? ¡Abi! ¿Qué haces ahí a esconder? ¿Pero cómo me has visto Nacho? ¿Cómo te has metido ahí? ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Jo! ¡Abi! Ese sitio era increíble Es la que ha ganado la ronda Y ahora con el dispositivo ¡Vamos a otro mapa! ¡Hola! ¡Estamos en una ciudad! ¡En una ciudad! ¡Y somos enormes! ¡Fijaros! ¡Pero si soy tan grande como esta iglesia! ¡Sí! ¡Yo tan grande como el ayuntamiento! ¡Pero esta vez les toca buscar a Tony y a Dagar! ¡A Tony y a Dagar! ¡Oh! ¡Ahora soy pequeño! ¡Oh no! ¡No nos pillaréis! ¡Ya verás que sí! ¡Correr! ¡Correr! ¡Me voy a esconder! ¡Voy a esconderme en un sitio chulo! ¡Oh no! ¡Somos como hormigas a su lado! ¡Espero que no nos pillen! ¡No! ¡Voy a seguir a Nick que parece que sabe a dónde va! Conozco esta ciudad por todos mis viajes por Europa ¿En serio? ¿Es una ciudad europea? Ya veo si tiene hasta la bandera Déjame ver ¡Esa torre es increíble! ¿Qué tal si nos escondemos allí arriba? ¿Pero cómo cruzamos el río? Yo tengo unas escaleras ¡Vamos! ¿Unas escaleras? ¡Wow! ¡Allá está barquito! ¡Chicos! ¡Vamos marinos! ¡Vamos! 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 ¡Hacia la torre! ¡Hacia la torre! Yo me voy a esconder en un lugar diferente Que si no va a ser muy fácil que nos encuentren Bueno pues si nadie quiere venir conmigo Yo subiré la torre Parece que por aquí están las escaleras ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cuántos pisos voy a tener que subir? ¡Uno! ¡Dos! Bueno ¿Cuántos hay? ¡Dios mío! Voy a estar subiendo tres horas ¡Noventa y nueve y cien! ¿En serio tiene tantos pisos esto? ¡Maldita torre! Parece que ya ha llegado arriba del todo Déjame ver cómo es esto Esto está demasiado empinado Vale ya estoy arriba ¡Wow! Estoy encima de la torre Desde aquí va a ser imposible que me encuentren ¡Gagar tenemos que buscar por toda la ciudad! ¡Oh míralos! Están ahí abajo Pero soy tan chiquito Que va a ser imposible que me encuentren ¡Oh! Mira cómo cruzan los ríos Como si fuese simplemente un charco ¡Ah! Seguro que tienen que estar por aquí en algún tejado ¿O no en algún tejado? ¡Ah! ¡Me voy a dar la vuelta! ¡Si no me pillarán muy rápido! ¿Y mis amigos dónde están? Voy a usar el truco para verles más rápido ¡Espera! ¿Qué? Pensé que estaba aquí al lado conmigo Déjame buscar mejor Había visto a alguien Sí Justo ahí está Dentro de ese edificio ¿Quién será? Qué pena que no pueda escucharle desde aquí ¡Eh! Estoy viendo algo azul en la torre del reloj ¡Oh no! ¡Algo azul! ¡No creo que me ha visto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! Y por aquí parece que hay más personas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que usar mis habilidades A ver si tengo suerte Un momento Pero si soy un pájaro ¿Qué? Esto es increíble Pero pero si puedo volar ¡Oh oh oh! Esto es genial No sabía que tenía esta habilidad Ahora voy a poder camuflarme de mis amigos ¡Ah! Voy a intentar abrir la puerta de la iglesia La puerta de la iglesia ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo Tony? ¿Qué hace con la cabeza tumbándose? Voy a intentar dar unos cabezazos ¡Fuera de aquí! ¿Qué? 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 ¿Cabezazos? Pero 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 ¿Qué raro? Dios mío Tengo que buscar a mis demás amigos ¿Dónde está Dagar? Como siendo un pájaro Puedo moverme por toda la ciudad Por ir a verle Puedo ir a molestarle ¿Por qué será que me tiré el pedo ese antes? ¿El pedo ese antes? Pero ni siquiera están buscando a los demás ¡Dagar! Estoy aquí ¡Wow! ¡Un loro! ¡Qué pájaro más molesto! ¿Cómo que molesto? ¡Para! ¡Para! ¡Dagar! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Oy! Parece que ahora me quiere matar Aunque hola ¿Me ayudas a buscar a mis amigos? ¡Oh espera! ¡Qué buena idea! Claro Si le digo dónde está No me pillarán a mí el primero Entonces ganaré la ronda ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Pío, pío, pío, pío! Espera Pero si yo no entiendo pájaros ¡Ah! En fin Déjame buscarlos Vale Gracias a mi super habilidad Puedo ir tras los demás Parece que hay alguien en el barco ¿Quién será? ¡Oh! ¡Espera! Hay alguien aquí Creo que es ¡Lía! ¡Wow! Está totalmente camuflada Con una valla rosa ¡Un momento! ¿Qué pajarito más listo? ¿Cómo que no? Eres lía No un bloque ¡Oh! ¡La he encontrado! Gracias a mí ¡Genial! Entonces ahora había que buscar a Abby y a Nick ¿Dónde se habrán metido? Pajarito ¿A dónde me llevas ahora? Bueno, en realidad No sé si seguir haciendo que busquen a los demás Así que voy a ver dónde están Vale Por aquí parece que hay una persona Que es Abby ¡Oh! ¿Y hay alguien en el barco? ¡Voy a hablar con el del barco! Espero que no me sigan ¡Vale! ¡Oh! ¡Los he perdido de vista! Voy a ir a ver quién está en el barco Déjame ver quién es esta persona Espera a Nick ¿Qué? Ah, y así es señor aldeano Nos casaremos y seremos felices para siempre Creo que esto es lo más raro que he visto en mi vida ¡Eh! Ahí está En el barco Son dos personas ¿Qué? ¿Me habían seguido hacia aquí? ¡Oh no! ¡Han pillado a Nick! ¡Lo siento amigo! ¡Woohoo! ¡Pillamos a Nick! ¡Oh! En fin ¡No! Lo he desvelado Estaba en un sitio buenísimo Espero que ya no me vean Ahora sí tengo que irme corriendo ¡Ah! Parece que no me ven ¡Ahora sí! Voy con Abby Voy con Abby Y esta vez a Abby Voy a ayudarla No puedo ser tan malo con mis amigos Les estoy fastidiando los escondites Y Abby está metida dentro de esta casa ¿Cómo ha entrado? Espera ¿Está dentro de un bloque? ¡A Abby! ¡A Abby! ¡Soy yo! ¡Uy! ¡Qué pajarito más mono! ¡No soy un pajarito! ¡A Abby! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Tienes que seguirme! ¡Este sitio no es seguro! ¡Van a venir a por qué! ¡Corre! ¡Espera! Parece que quiere que le siga ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a meternos aquí dentro! ¡Ay! ¡Soy Nacho! Abby ¿No recuerdas que este dispositivo También te permite convertirte en otras cosas? Pues yo eso no lo sabía ¡Es increíble! ¡Pues claro que sí Abby! ¡Es brutal! ¡Fíjate! ¡Soy yo! ¡Hala! Con ese cacharrito tú y yo Vamos a ganar seguro Sí, lo importante es que no nos vean Porque ahora tenemos el tamaño normal Y ellos deben de estar por ahí fuera No sé dónde estarán ¡Volvamos a buscar en la plaza central del pueblo! ¡Voy a estar aquí! ¡Corre de atrás! ¡Escóndete! ¡No! ¡Vamos a usar el dispositivo de tamaño! Dijiste que también servía para hacerse enanos Pero no nos hemos hecho en ningún momento así Sí, en realidad Podemos ser tan pequeños como un granito de arena ¡Oh! Pues entonces vamos ¡Vamos a usarlo! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mira Abby! ¡Ha funcionado! ¡Oh! ¡Así seremos indetectables! ¡Vamos! Tenemos que escondernos fuera Somos minúsculos Pero sí, aunque Aide cuesta un poco como moverse Nos hacemos daño a la mínima Aide ¡Uy! Mira, están aquí Podemos salir a trolearles ¡Ay no! ¡Si nos ven! ¡No! Somos tan pequeños como hormigas Y ellos son tan grandes Que es completamente imposible ¡Ja! ¡Míralos! ¡Cuidado con el salto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hace mucho daño! Aunque un segundo Ahora, ¿cómo subimos por aquí para meternos dentro de este sitio? Nacho, necesitamos la habilidad del super salto Dale al controlador Si, yo también hay esa habilidad ¡Y ya! ¡Déjame ver entonces! ¡Poose! 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 ¡Sí! ¡Nos podemos meter dentro del jardín! Dentro de una de estas plantas no nos verán nunca Porque no nos metemos en una flor ¡Oh! Fíjate, están por aquí ¡Oh no! ¡Daga nos está mirando! ¡Qué raro! Hemos buscado por toda la ciudad Y no hay nadie ¡Ah! Tenemos que buscar un sitio bueno por aquí entre las plantas Creo que justo en esta flor roja estoy genial ¡Sí, Dagar! ¡Qué raro! ¿Están haciendo trampas? ¡Oh no, Nacho! ¡Están a punto de descubrirnos! ¡Oh no, 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 no! ¡No pueden descubrir que estamos todo el rato haciendo trampas con el dispositivo! Porque somos las únicas personas que saben lo que hacen ¡Quédate por aquí dentro de unas hojas! ¡Búscate en todos los sitios! ¡Esto no puede ser! ¡Oh! ¡Menos mal que aún no nos ven! ¡Oh, oh! Creo que están buscando por el césped ¡Un momento! ¿Las flores azules existen? ¡Oh, oh! Creo que nos están mirando ¡Oh, Nacho! ¡Es por tu culpa! ¡No, no, no! ¡No soy una flor! ¡No! ¡Qué, qué me ha pegado! Chicos, ¿por qué sois tan pequeños? ¡Oh no! ¡Nos han visto! Pues es que nos comimos una valla Y nos hicimos así de pequeños ¿Verdad? Sí, sí, fue sin querer, totalmente ¡Eso es mentira! ¡Estáis haciendo trampas! ¡Oh, no! ¡Lo juro que...! ¡Oh, vale, sí! Acabo de crecer Nos han pillado con las manos en la masa ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo trampas? ¡Eso está muy mal! ¡Oh, no sé! Bueno, chicos, creo que os tengo que confesar algo Vamos a volver todos a nuestro tamaño ¡Nacho, lo sabía! ¡Eres un tramposo! ¡Oh, bueno, vale! Este dispositivo de tamaño No solo servía para el tamaño Sino que también podía hacerme invisible Veros a través de las paredes Convertirme en animales Serán un montón de cosas Así que tú eras el loro que me ha fastidiado el escondite Bueno, chicos, sí, fui yo Pero qué más da, lo hemos pasado bien, ¿verdad? Lo hemos pasado bien Pero nosotros no queremos tener ningún amigo tramposo Devuélvenos el mando ¡Oh, vale! Lo siento No sabía que os pondríais así Aquí tienes el mando Lo siento mucho Tus disculpas no me valen Ahora será Será no para siempre ¿Qué dice? Si tú no puedes hacer en... Espera ¿Qué, qué, qué? ¡No, no, no, chicos! ¡Devolverme a ser normal! ¡Dámelo, pronto! ¡Dámelo, pronto! ¡No, no, 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 no! Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que voy a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!